Vamos a grabar, y la idea, la propuesta es empezar con el TP5. Tenemos ya para hacer el 5 y con lo que vieron hoy ya podemos hacer todo el 6, que son 3 ejercicios. Pero bueno, vamos en el orden. El trabajo práctico 5, determinación de aceleraciones en la superficie del suelo, dado registro en el manto rocoso. Bueno, esto vendría a ser como el desarrollo, el análisis que hay que hacer, previo a lo que hicimos nosotros en el trabajo práctico 4, donde teníamos como input, como dato de entrada, los diferentes registros en la roca y en la superficie. Entonces, este procedimiento que vamos a hacer ahora sería lo que se debería haber hecho antes para obtener los datos que utilizamos en el trabajo práctico 4. La idea es, se desea determinar la aceleración sísmica en la base de un edificio, el edificio estaría acá en la superficie, sobre un terreno fundado por las siguientes capas de suelo. Dice, utilice la solución en el dominio de la frecuencia, y considere que la aceleración de la roca puede ser representada por el registro sísmico obtenido en la roca en Lucerna, California, durante el terremoto de Loma Prieta que se acumula. Así que, ustedes tienen como dato un registro sísmico, el de Loma Prieta, que lo hemos utilizado en otros trabajos prácticos, y básicamente nos dan un esquema de suelo formado por 7 capas, este esquemita es genérico, está formado por 7 capas, y de cada capa nos dan cuál es el espesor del estrato, cuál es la velocidad de la onda de corte, cuál es el factor de amortiguamiento, y cuál es la densidad del suelo, de ese estrato. En las densidades estamos tomando todos el mismo valor, excepto cuando llegamos al último, en 7 vamos a acordarnos ahora que es el último estrato de la roca, y a ese estrato le ponemos una longitud muy grande, y ya consideramos que nuestro registro viene ahí. Así que básicamente lo que nos importan son los 6 estratos superiores que tenemos en la roca. Y vean que los primeros son más o menos cortitos, muy poco espesor, y después tenemos un espesor muy grande de arcilla de 120 metros. Bueno, ahí tenemos entonces los datos que nos dan, y acá tengo la lectura de registro sísmico de Loma Prieta, que nos están dando de datos. El algoritmo para cargar registro sísmico sí que hemos ido utilizando hasta ahora, las aceleraciones están en G, acá podía haber puesto G, bueno, yo le puse ahí 981, y los momentos sobre segundos acá abajo, lo hemos hecho antes poniendo acá directamente G, pero bueno, es lo mismo. La lectura de registro, tenemos en este vector las aceleraciones que tenemos en el manto inferior de la roca en el tiempo, el delta, el intervalo que hay entre registro y registro, y nuestro registro en sí tiene 48 segundos, lo que están viendo ahí es el gráfico entonces del dato de entrada. La aceleración medida en la roca. Bueno, hasta acá datos, y ya ahora empiezo con el desarrollo. ¿Se acuerdan algo de todo esto? Yo pensé que tenía acá el costadito. Pachetes. ¿Me los tengo? ¿Se acuerdan de todo esto? Tengo unos machetes. Lo que hicieron en la clase teórica fue un pequeño modelo constitutivo del suelo, lo estaban considerando básicamente como un medio con cierta rigidez, un cierto amortiguamiento, y armaron una ecuación de equilibrio basado en las tensiones del suelo, en las tensiones pargenciales, que básicamente dependían proporcionalmente de las distorsiones por este módulo de rigidez, y las velocidades, la velocidad de distorsión multiplicada por el coeficiente de amortiguamiento. Entonces, en base a este modelo, tienen en cuenta entonces las dos tensiones transgenciales en este elemento diferencial, más los elementos debido a la inercia de la masa, esta parte de acá de Rho, por la de desplazamiento, la de la aceleración, o la derivada segunda del desplazamiento respecto al tiempo, armado en la ecuación de equilibrio, y básicamente es la que estoy mostrando acá en pantalla, que depende de la densidad del suelo, la aceleración, la rigidez, y el factor de amortiguamiento de cada campo. Entonces, tenían como esquema de análisis los U, son los desplazamientos horizontales en cada uno de los niveles, los Z, es la profundidad, entonces para cada Z van a tener un desplazamiento horizontal distinto en el tiempo, y ahí están graficados entonces todos los mantos con su característica de G, coeficiente de amortiguamiento, Rho y altura. Estos son todos los datos que necesitan y los que tenemos de ingreso nosotros. La idea esta es, como de los que vieron en el curso el primer ejercicio de medios continuos, ahora no tenemos una masa que se mueve, un desplazamiento único, sino que tenemos un desplazamiento que se distribuye en el espacio. Nos importan ahora la coordenada U y la coordenada Z. Ahora ya no importa. Tenemos dos coordenadas espaciales y la coordenada temporal. La idea era plantear una solución con la forma que está acá abajo, que estos desplazamientos horizontales van a ser una función de la profundidad Z y del tiempo. A medida que cambia el tiempo, cada distante de tiempo, va a ir cambiando el valor del desplazamiento horizontal. Y eso lo hacíamos básicamente como una especie de composición modal donde teníamos una función U grandota que dependía únicamente de la posición vertical del Z y otro que dependía de este E hijo a la omega T era la componente temporal. Con este planteo de solución, esta descomposición, vean que acá tenemos dos variables y lo vamos a descomponer y lo vamos a armar como una función de una variable de la profundidad, la espacial y otra de la temporal. Algo parecido a lo que estaban haciendo recién con la vía de corte y la vía de flexión. Se mató. Entonces escribí o pegué las imágenes de las partes más importantes. Tenemos entonces nuestra ocasión diferencial, tenemos esta solución propuesta y básicamente esta solución propuesta vean que está de vuelta en el campo complejo que tiene el lío omega T. Entonces cuando trabajaban con esto básicamente encontraban una ecuación de equilibrio muy parecida a la que estábamos trabajando con los medios discretos pero ahora nuestra variable de K o G tiene esa componente imaginaria. Entonces hay un valor acá que nos aparecía como la velocidad de propagación de la onda de corte este B ese asterisco y esa velocidad de propagación de la onda que básicamente la raíz cuadrada de G sobre Rho esto es parecido a lo que estamos haciendo con la frecuencia natural y estos valores de acá este tau la tensión tangencial en todo momento se los puede escribir como la rigidez G por la distorsión E a la I omega T. Entonces básicamente tendremos por un lado el problema presentado desde el punto de vista de desplazamientos horizontales también podemos escribir la ecuación desde el punto de vista de las tensiones tangenciales las tensiones de corte y teníamos nuestros parámetros G y Rho y este G cuando lo extendíamos a la solución nos aparecía este G por uno más dos veces I por por sí el factor de amortiguamiento y con eso trabajábamos ¿Cuál es la solución de este sistema? Básicamente esa función Z que decíamos que dependía de la profundidad la podemos escribir como una combinación como tiene esta ecuación de diferencial que está ahí la podemos escribir como una combinación de estos E a la IKZ o a la menos IKZ entonces tenemos básicamente como dos funciones o dos familias de funciones que respondían a esta ecuación de equilibrio los A eran las que las ondas ascendentes las B las ondas descendentes y la composición de las dos nos daba la función esta U y todo esto y si no entonces desarrolla la clase teórica de cómo calcular estos coeficientes A y B que me darían la forma de las funciones U si tenemos esta forma de las funciones U mayúsculas tenemos entonces que podemos calcular tranquilamente los desplazamientos y podemos calcular las tensiones en cada uno de los puntos en cada instante de tiempo esta es un poco la idea y estas estas contantes A y B dependían de cada instante de tiempo básicamente las planteaban en las interfaces donde tenían que saber lo que pasaba en un estrato un infinitésimo antes y un infinitésimo después era lo mismo y de esas igualdades podíamos encontrar para cada estrato la relación que hay los A y B con el estrato siguiente pero se planteaba el desarrollo de las ecuaciones donde dado un estrato podía sacar lo que pasaba en el otro acá tengo el A para el M más 1 y acá tengo el A para el M si íbamos subiendo y barriendo cada uno de esos estratos y después si nosotros poníamos un valor unitario para los A1 y los AB los A sub 1 y los B sub 1 es decir consideramos un factor de escala genérico unitario bueno podíamos sacar todos los coeficientes A y B para ese factor unitario y después simplemente lo que hacíamos era con la función de transferencia esa que no transformaba la señal o nuestra excitación en la respuesta obtener cada una de las amplificaciones o las respuestas para cada uno de los estratos y eso básicamente era comparando los coeficientes de los estratos del estrato que nos interesaba ver respecto al estrato donde tenemos la señal esa es la función de transferencia que aparece acá hasta acá más o menos me siguen porque ahora simplemente es prácticamente transcribir estas expresiones entonces si más o menos estamos en tema a partir de acá empieza el desarrollo lo primero que calculo es el modo de elasticidad ustedes pueden calcular el modo de elasticidad directamente haciendo la velocidad de la onda de corte al cuadrado por Rho acuérdense que bs es de raíz cuadrada de g sobre Rho así que de acá podemos sacar g nosotros tenemos como dato la velocidad de la onda de corte en cada uno de los estratos y tenemos como dato la densidad del suelo en cada uno de los estratos los datos que tenemos son para cada estratos el espesor la velocidad de la onda de corte el factor de amortiguamiento y la densidad y tenemos la relación de trato de escribir ahí uy lo tengo un requisito no es cierto escribe que la velocidad de la onda de corte la pueden escribir como g sobre Rho entonces de ahí si lo que medían como dato es este es esto y esto puedo sacar el g de cada estrato entonces ahí saqué el g el modo resistente de cada uno de los estratos y después lo usé la componente compleja para que me sirva de la solución de ese u de z gigante o mayúscula de la ecuación de equilibrio dinámico entonces acá lo extendí a lo que es el módulo de elasticidad complejo y después calcule los cases asteriscos para cada uno de los estratos vean que acá está todo con el vectorcito este con la línea de vectorización porque todas esas operaciones le estamos pidiendo que las haga para cada uno de los elementos de cada estrato ¿no? es decir bs bueno así es lo que funciona bs es un vector que tiene la velocidad de la onda corta para cada uno de los estratos ¿sí? en lo que estaba cargado arriba como dato y lo mismo con ron es un vector que tiene la densidad de cada uno de los estratos entonces con esto puedo calcular el g y el k de cada uno de los estratos esos son los asteriscos los que están extendidos con esta notación para que sea parecido a lo que hacíamos con medios discretos bueno ¿qué tengo que hacer? toda mi solución está hecha en el dominio de la frecuencia entonces lo que tengo que hacer es agarrar mi vector de aceleraciones mi dato de entrada y llevarlo al dominio de las frecuencias para hacer eso lo mismo que hacíamos antes tenemos que extender digamos para aplicar la transformada rápida de Fourier tenemos que tener un valor de una cantidad de elementos de este vector que sea potencia de 2 entonces acá lo que estoy haciendo es tomando una potencia de 2 a la m en este caso 2 a la 14 y extendiendo el registro sísmico hasta ese valor para que pueda calcular la transformada rápida de Fourier y acá lo que están viendo entonces es este U mayúscula es la señal en el dominio de las frecuencias acá hay que construir el vector de frecuencias entonces lo que tienen acá abajo es lo mismo que veíamos arriba en el dominio de tiempo pero ahora en el dominio de la frecuencia es el dato de entrada o el acelerograma pero mostrado desde el punto de vista de la frecuencia bueno y acá viene la construcción de esa función de transferencia gigante que básicamente vamos a partir poniendo las primeras constantes A1 y B1 como 1 esto es para hacerlo unitario y después con esto lo podemos multiplicar a la señal que queramos si nos impendizamos la señal con esta función y ahora tenemos que hacer para desde el primero hasta el último estrato que no sea la roca en el MCS el estrato de roca tenemos que calcular estos valores de A y de B vean que acá lo estoy calculando el de un estrato lo calculo a partir del otro es decir el de 2 lo calculo a partir del de 1 el de 3 lo calculo a partir del de 2 y así entonces partiendo del primer unitario ya tengo los primeros valores y puedo calcular el de 2 el de 3 hasta 7 para eso hay que calcular acá están planteados estos coeficientes alfa donde tengo dos alfas uno con el más y otro con el menos que son los valores que van apareciendo acá adentro para el cálculo de los A y los B esto lo tenían en la teórica el desarrollo simplemente está escrito dentro de esta rutina para que lo vaya haciendo para cada una de las capas ¿qué guarda entonces como dato de todo esto? va obteniendo los coeficientes A y B para cada capa miren que tenemos los A y B para cada capa si queremos calcular esa función de transferencia dijimos que lo que teníamos que hacer era comparar el A y el B o hacer la suma del A y B de cada capa respecto al de la capa donde tenemos la señal entonces vamos a ir haciendo con esta función nos va a ir calculando para cada una de las capas esta función F no era el A más B de una capa respecto al A más B de la capa donde tenía señal vuelvo esto mirá la de la más más uno es que vos vas calculando acá eso que les estoy mostrando ahí en el marcado es esta expresión que está acá vos vas calculando el de la capa siguiente a través de la capa actual entonces con el la capa dos calcula la tres con la capa cuatro calcula la cinco y así vas construyendo y vas armando los A tenés que está acomodado en la entrada y la entrada lo ponemos en uno para que sea escalada por la acción está bien es A más B dividido A más B pero el A más B de la capa I respecto al A más B de la capa donde tenés la señal vos tenés la señal abajo y vas subiendo en este caso en este caso acuérdate que tenés la deconvolución podría ser la otra ¿sí? bueno pero eso que les estaba mostrando ahí estas expresiones gigantes que están acá con estos alfa M están calculados acá arriba esto que está en pantalla es exactamente lo que está tipeado acá en este código se calcula los alfa y a través de los alfa es simplemente un dato este un coeficiente que estamos armando para achicar la expresión pero a partir de estos alfa que están calculados acá se calculan los A y los B de cada uno de los estratos entonces con esto tendrían la armada la función de transferencia ¿qué sería la función de transferencia? acá está graficada vean para cada omega para cada frecuencia natural la frecuencia tiene el factor de amplificación o de respuesta si quieren para cada uno de los pisos entonces cada color de estos es uno de los estratos entonces lo que está diciendo esto básicamente es si tiene una señal en la roca en el primer estrato se comportaría con el color este marroncito que sale por ahí después segundo el cian tercero el magenta y así van obteniendo cómo se va modificando la señal en cada uno de los niveles ¿sí? entonces vean que acá por ejemplo para este pico para tomar algo una amplificación esto es un zoom de las primeras frecuencias lo que están viendo ahí es entre la capa 1 y la capa 2 vean que son dos líneas muy pegadas es decir la señal se fue amplificando pero acá sí entre la 1 y la 2 nada pero acá entre esta capa y esta se amplificó bastante es decir es como nivel a nivel lo que vos tenías en una frecuencia se va a amplificar ¿cuál? ¿perdón? me parece que no es que está muy muy pero muy pegado eso no es eso no hay un marrón el primero a ver la primera capa aquí la de mayor espesor es la que marca esta línea marrón acá que es casi la que marca como como la línea de mayor crecimiento porque después de ahí las amplificaciones ya no son tan grandes vean que esta esta ya una vez que uno tiene la señal amplificada estas de acá las amplifican un poco pero no tanto como lo que está haciendo la marrón entonces el estrato que predomina acá es el primero pero acá por ejemplo sí en estas se ve que estos últimos estratos están amplificando bastante lo que venía de abajo incluso acá fíjate que se cruza el verde y pasa por debajo lo que acá se ha amplificado en uno en el otro en el estrato este verde lo aplasta un poco y después se amplifica un montón en de los últimos ¿sí? en realidad en el dos aparentemente porque entre el dos y el uno prácticamente no hay diferencia ¿sí? eso va a depender obviamente de las características de de cada uno de los estratos de la rigidez que tengan ¿sí? y van a depender de esto acá vean que este segundo estrato es muy blando y va a depender del espesor del manto ¿sí? entonces estos tienen prácticamente la misma rigidez no 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 aporta mucho entre estos dos pero este de acá vean que tiene una velocidad mucho más más lenta imagínense que la velocidad como un montón más rígido cuando uno golpea más rápido llegará ahora esto es la realidad ¿cómo está en los estratos que no se ve? tiene aquí vos para lo que es el estrato en sí podés considerar una una característica como una rigidez representativa de ese estrato en cuanto cambia mucho ya dividís pero vos podés encontrar justamente acá un primer relleno un primer capa de 6 metros de arcilla blanda y después te viene una lenteja así de arena de 12 metros una capa de arena metida entre medio de eso entonces vos para la arena considerás una velocidad para la arcilla otra y así vas haciendo la estetigrafía del sector y vas sacando para acá el estrato la rigidez o la velocidad característica ¿sí? esto obviamente si acá voy a arruinar todo pongo un 60 metros lo que teníamos como función de transferencia va a cambiar uno si se ve ahora acá se me fue de la acá ¿no? miren como amplificó acá en esta frecuencia baja justamente o solo hablando ¿a qué mató? a las frecuencias bajas a las frecuencias bajas las amplificó un montón a las altas no le hace nada porque este lo dejo para que no tenga tanto peso si cambio ¿cuál? ¿cuál? no, la base no importa para nada porque ese es el dato acá tengo el dato de entrada por eso este espesor está ficticio en realidad es el dato de entrada lo que importan en el cálculo son estos porque estoy yendo de la señal y de ahí para arriba exacto ¿sí? pero vean que en cuanto uno empieza a poner cada uno de estos estratos va a tener peso por la rigidez que tenga y por el espesor que tenga ¿sí? y este de acá tiene tan poquito espesor que por eso entre el primero y el segundo no pasa casi nada es decir este es el que está disparando y los resultados ¿sí? y el de la silla ah lo dispara vamos de vuelta lo dispara hasta ahí en estas cosas ¿no? de acá 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 lo está amplificando estos son los factores la función de transferencia es decir para cada valor unitario de señal ¿cuánto te amplifica? ¿cuánto se amplifica la respuesta? es decir sería la respuesta para un valor unitario de acción para cada estrato para cada frecuencia es decir es decir imaginen que yo meto una excitación o una señal que tiene una frecuencia de 10 hertz en ese ese 10 lo que antes valía 1 acá vale 2, 4 no sé acá vale casi 10 bueno acá eso que le estás diciendo es lo que se ve acá en este de acá el primer estado que es el marrón tiene mucha influencia este lo amplificó hasta acá el siguiente estado lo amplificó casi nada hasta ahí nomás el otro es como que se van sumando las amplificaciones y después también está allá arriba acá estás viendo acordate que acá todos los esposinos que se están planteando en equilibrio son las interfases de estado y estado de estrato y estrato entonces el reno que estás viendo es acá justo cuando terminás en primer en estrato 6 ahí arriba cuando terminás en 5 en 4 en 3 cada en estrato particular ¿sí? ¿sí? ¿es el rango de frecuencias en 5 no? no, no lo que hicimos fue agarrar el registro sísmico y llevarlo al dominio de la frecuencia entonces si antes tenías una duración de tiempo de 45 segundos eso cuando llevas al dominio de la frecuencia te va a dar un rango de frecuencia de 0 hasta tantos hertz no sé 200 hertz son estos que están acá ¿sí? te va a tener la información ahí en este rango de frecuencia todo lo que pasa acá de 50 si quieren de 75 en adelante está todo prestadísimo ¿sí? esas frecuencias tan altas no son amplificadas pero acá abajo entre el 0 y el 85 donde se armó el esperote entonces tenemos el factor de amplificación para cada capa y después ¿se acuerdan que lo que hacíamos era agarrar simplemente la señal la multiplicamos por el factor de amplificación vean que acá lo estoy haciendo este J es cada indicador de frecuencia cada índice de frecuencia es decir para cada frecuencia y para cada capa estoy obteniendo la respuesta este U todavía estoy en el dominio de las frecuencias obtener la respuesta en el dominio de las frecuencias es muy fácil simplemente a la señal la multiplico por la función de transferencia entonces acá tengo la respuesta en el dominio de las frecuencias ¿cómo voy al dominio del tiempo? haciendo la antitransformada de Fourier ahora acá tengo la respuesta en el dominio del tiempo si quiero sacar en vez de las aceleraciones porque todo esto está en función de aceleraciones los desplazamientos tengo que acá antes de antitransformar dividir por el omega cuadrado ¿sí? entonces esto sería la respuesta en términos de desplazamientos ¿cómo? dividido estoy dividiendo por omega pero ¿por qué lo hago así? porque omega no es un valor no es un omega es un vector no puedo dividir por un vector Matcat me manda cursar álgebra entonces lo hago así pero le pongo la linita arriba de vectorización entonces me lo está haciendo para cada frecuencia que está haciendo esta cuenta ¿sí? y lo que están viendo acá son los u u mayúscula los grandes es decir el registro el dominio de la frecuencia ya transformado ya como respuesta ya multiplicado por la función de transferencia entonces acá tienen en el dominio de la frecuencia y en el dominio del tiempo las aceleraciones en el nivel superior y así podemos ir sacando de cada nivel en el nivel 2 la interfaz entre el 1 y el 2 si quieren las aceleraciones en el tiempo en el 3 bueno ahí están cada uno de los registros así a la vista en el tiempo es muy difícil de detectar la diferencia pero las hay miren lo que es este entre el 1 y el 2 no debería haber mucho el 1 y el 2 ya habíamos visto que no había mucha amplificación así que hacia ojo entre este que estoy mostrando y este yo no la vi mucho pero entre este y este ya sí ahí también y el que teníamos que ver más sería acá en el 6 bueno tendría que haber dibujado la señal de entrada para explicar la diferencia ¿sí? así que tenemos la señal en el dominio del tiempo y en el dominio de la frecuencia para cada uno de los estratos con una operación bastante simple fue muy fácil ¿qué tuvimos que hacer? lo difícil de haber entendido la teórica y después simplemente construir esta función de transferencia que no es tan difícil que acuerden los coeficientes A y B para cada estrato y armar esta expresión de función de transferencia para cada estrato para cada frecuencia J ¿sí? bueno y con esto ¿qué podemos hacer? tenemos la señal entonces en cada uno de los niveles en el dominio del tiempo y la frecuencia una cosa que nos puede interesar es saber cuáles son las máximas aceleraciones en cada capa entonces simplemente a lo que teníamos como función en el dominio del tiempo ¿se acuerdan? recibíamos el valor absoluto lo vectorizábamos y sacamos el máximo acá tienen para cada uno de los estratos el máximo valor que teníamos y lo que teníamos abajo en la roca veníamos el máximo valor era 7,7 el primer estrato lo aplastó no amplificó más ese valor pero después fue aumentando y en los últimos llegamos a 8 y pico lo que fue el pico en la roca no llegó a los primeros estratos pero después las amplificaciones que sufrieron los con los estratos superiores se amplificó ese valor bueno si lo quiero en términos de desplazamientos bueno acá tenía el cálculo de los desplazamientos en cada capa acá tengo el cálculo de los desplazamientos de la señal de entrada en la roca y ahí en negro ven lo que fue el movimiento en el nivel inferior y lo que son los movimientos hay cada color en cada uno de los niveles no es cierto no es grande el negro es el sismo de entrada y lo demás es lo que viven en cada uno de los estratos cada colorcito de estos si quieren el colorado más grueso es el nivel superior y vean que a ver si si me lo cree ya uno puede mirar mucho de estos dibujos extraños vean que esto que sucedió tiene una frecuencia media marcada es como que a la señal original a la negra se le sumó un armónico y ese armónico es una señal con una también de la frecuencia es muy mal el dibujo pero vean que es una función armónica que va acompañando todo esto y se va ahí amortiguando y eso básicamente tendría que ser la frecuencia los invito a hacer la cuenta de acá que tenemos acá el pico de todas las señales que vengan las señales el valor que aparezca por acá va a estar amplificado hasta por acá arriba recuerden que la señal de entrada al sismo lo estamos desarmando como una superposición de armónicos cada uno representada con su frecuencia entonces armónicos los que tienen frecuencias muy altas son estas después lo vamos a amplificar lo vamos a amplificar por un número recuenta pequeña y los armónicos que tengan frecuencias más parecidas a esta por ejemplo esta que tenía más o menos cuatro va a quedar muy amplificada entonces esa frecuencia que estamos viendo acá es más o menos dos medios tres cuatro y pico de lo que fue la señal de entrada que la señal de entrada fue esta porquería que estás acá esta porquería que estás viendo acá tiene frecuencias arriba de cientos cientos trescientos y para cada valor de frecuencia tiene como una especie de energía colocada bueno todas las que tengan decenas de adelante a estas componentes las vas a multiplicar por un número recuenta pequeña entonces la respuesta de todo eso la respuesta de todo lo que venga por acá atrás todo esto va a morir es como información que no te va a amplificar pero de lo que vos tengas acá adelante fíjate que hay algunos que tenés mucha energía esta energía que está en 60 después lo vas a afectar por el factor este de transferencia y bueno se va a chicar no sé cuánto claro para mí estos valores que están acá que están del orden de los cuatro o cinco estos valores después los vas a multiplicar recuerden que tenés así el gráfico bueno va a ser como diez veces más que todo lo que tenés acá entonces esto básicamente va a ser el otro según el otro gráfico es la multiplicación justamente la respuesta la respuesta es la multiplicación este que es la señal de entrada por esta función de transferencia eso es esto que estamos haciendo acá y eso da fíjate esta es la señal arriba todo lo que estaba decenas de adelante murió quedó un poquito por acá y quedó una energía más fuerte acá acá tendríamos que sacar estos picos a ver cuántos son pero bueno básicamente esas serían esto ya está aplastado ya está filtrado como se dice ya pasó por el filtro de lo que era la estructura en este caso el suelo ¿qué? ¿qué pasó? entre 50 y 100 un poquito más alto los primeros estratos eran medios rígidos entonces sobrevivía bastante acá y en estos en el último o en el segundo en el segundo más o menos estos son mueren ya está bastante pero básicamente entonces lo que están viendo acá es en términos de desplazamientos cómo son la respuesta o cómo es la señal que aparece en una superficie de cada uno de los estratos ¿sí? vamos con el ejercicio 2 ¿dudas? ¿se entendió? bueno ejercicio 2 una pregunta creo que voy a mentir no lo sé loco práctico 5 ejercicio 1 es el que vamos a hacer ejercicio 2 es el que estamos viendo ahora pero dice este mismo anunciado es el que aparece acá ¿sí? hacemos un pasito para atrás bueno dice utilizando la transformada del Fourier obtenga los efectos de respuesta entre 0 y 3 segundos para un sistema de una libertad para registro sísmico en roca y para la aceleración superficial resultante dice ¿qué conclusiones se obtiene con relación al diseño de edificios y las características del terreno en lo que el edificio se implanta? bueno ¿qué tenemos que hacer ahora? lo que hicimos recién fue tomamos un registro sísmico y obtuvimos la respuesta lo que nos dice ahora es armar el espectro es decir no para una estructura no para una estructura no para una estructura sino para todas las posibles estructuras cuáles serían las respuestas ¿el concepto de espectro lo tiene? hoy justo me contaste sobre eso ¿cómo estoy de tiempo? bueno a ver déjeme un segundo sí bueno voy a voy a distraerme un segundo explicándole algo que no sé si se lo van a explicar en este curso o en otro esto supuestamente lo dábamos medio por sabido de 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 todavía tres ¿por qué no me dejaron? así no así no le así que no sé me anoté recién esta presentación porque justamente me preguntaban sobre esto vamos a algunos conceptos de lo que es un espectro porque hay diferentes tipos de espectros dice en forma general podemos decir que el espectro es como un gráfico de respuesta máxima expresada en lo que uno quiera se ve feo estoy viendo como están achicando los ojitos puede ser un espectro de velocidad de aceleración o cualquier otro parámetro que nos interese un espectro de corte de momento pero es un gráfico de respuesta máxima entonces lo que ¿a qué? bueno si quiere exacto uno puede un espectro le llaman eso espectro de respuesta existe el espectro de respuesta existe el espectro de diseño esto es un espectro de respuesta y esto es el caso este simple de un oscilador de un grado de libertad a ese oscilador de libertad se le mete una señal abajo una aceleración en el piso eso se va a mover lo que tienen acá es la respuesta a una aceleración absoluta en velocidad y en desplazamiento esto es lo que estaban haciendo con los sistemas de n grado de libertad obtener la respuesta esto es toda la historia de aceleraciones en el tiempo de respuesta y lo que tengo acá abajo es lo que fue la señal de entrada ¿si? esto es el movimiento de la base y este si quieren es el desplazamiento en nivel superior bueno de toda la información que ven acá de toda esta historia de tiempo me quedo con el valor máximo que acá lo muestra máximo desplazamiento máxima velocidad y máxima aceleración al máximo desplazamiento es lo que le llaman desplazamiento espectral es un valor para una frecuencia natural pero esto es un valor y lo que estamos diciendo que es un gráfico de respuestas máximas ¿a qué? bueno yo ahí lo resolví para un edificio con una determinada frecuencia natural si a esa misma ese mismo análisis lo hago para uno de 0.5 1 1.5 2 es decir esto voy cambiando el edificio para cada estructura voy a obtener un pico distinto y eso es lo que graficamos entonces estos gráficos de espectro lo que me están dando es para todas las estructuras que se me ocurran en este caso entre 0 y 3 segundos cuál es la máxima respuesta en este caso en términos de desplazamientos entonces esto es un espectro de respuesta de desplazamientos y esto el gráfico se llama desplazamiento espectral bien y así en este caso fue desplazamientos se hace también con aceleraciones y con velocidades para la historia de edificios que uno pueda decir en vez de hacerlo con un edificio lo hago para todos los edificios caigan entre 0 y 3 segundos con lo cual cualquier persona que venga dice yo tengo un edificio de un segundo bueno entra con un segundo y sabe que el desplazamiento espectral va a ser claro esta es la respuesta máxima a que en este caso al acereograma que está acá abajo si algo parecido que estamos haciendo nosotros que usamos un acereograma usamos una determinada estructura y obtenemos una respuesta bueno hay respuesta de esto es una clase toda de espectro pero bueno de respuesta elástica respuesta inelástica y están lo que se llaman también espectros de diseño que es un espectro de diseño es lo que vi en ustedes era agarro un sismo meto todas las estructuras que se ocupan y saco la respuesta eso puede ser una de las curvas que ven acá para varios edificios un sismo es el espectro de respuesta pero ahora si hago la respuesta en vez de un sismo para muchos sismos en realidad para todos los sismos que uno puede llegar a esperar en el lugar uno va teniendo estas curvas cada curva este es un sismo distinto y de hecho perdón cada subcurva esta también con un factor de amortiguamiento distinto entonces que se hace como se diseña a esto a esto tengo que dibujar se le hace un envolvente entonces estos mamarrachos que están viendo acá este que es de aceleraciones se traza un envolvente básicamente lo que están viendo acá esta es el envolvente lo que aparece en los regalos los regalos los regalos que te dicen no te dicen diseñe para tal sismo en base a los sismos que se emplean en el lugar estas son las máximas aceleraciones que se esperan cada una de estas curvas en realidad que estoy viendo acá que dicen factores de desmortiguamiento distintos exacto la respuesta va a ser distinta la señal va a ser distinta según el tipo del suelo y la respuesta entonces va a depender básicamente de la frecuencia natural y de el factor de amortiguamiento la frecuencia de lo que están viendo acá abajo y el factor de amortiguamiento son cada una de estas curvas como van bajando ¿si? bueno esa como idea y después no mucho más no si no no me alcanza el tiempo para terminar así que ahora que tenemos la idea de lo que es un espectro ¿qué tendríamos que hacer? tendríamos que agarrar un oscilador de un grado de libertad y fijarnos para las diferentes frecuencias de ese oscilador de un grado de libertad que representa la estructura cuál es la respuesta ante este movimiento en el manto rocosa ¿si? entonces ¿cuántas estructuras voy a evaluar? le dice que lo tengo que hacer entre 0 y 3 segundos ¿si? entonces hago entre 0 y 3 segundos pongo un delta de periodo un delta para hacer pasos de 0,01 así que cada 0,01 voy a hacer un cálculo de una estructura distinta y ahora voy a identificar entonces a la estructura con la que voy a calcular con este índice K acá tengo cuántas cantidades voy a calcular y 3 segundos dividido de 0,01 voy a hacer 300 estructuras ¿si? el K es el que me identifica la estructura este subíndice K es para cada una de las estructuras ¿cuántas frecuencias naturales voy a tener? bueno omega L es sub K y estas frecuencias naturales van a ir entre 0 y 3 segundos ¿si? así tengo construido el vector ¿y ahora qué tengo que hacer? esto era la respuesta para un asignador de una nueva libertad para un para una determinada acción entonces esta es la función de transferencia ¿se acuerdan? entonces ¿qué tengo? la función de transferencia para lo que es de la señal del suelo a lo que es el movimiento en el nivel superior de ese oscilador es esto que estoy sombreando acá eso básicamente va a depender de la estructura ¿si? la frecuencia natural de la estructura y cada una de las frecuencias para cada una de las frecuencias de excitación voy a tener algo distinto entonces acá que tengo un desplazamiento que va a ser esto está en el dominio de la frecuencia un desplazamiento que va a depender de la frecuencia y de la estructura son las dos cosas que aparecen acá abajo la frecuencia de excitación y la frecuencia de la estructura entonces voy a obtener en el dominio de la frecuencia la respuesta si hago la transformada de Fourier me voy al dominio del tiempo y acá tengo entonces para cada estructura la respuesta ahora esta respuesta es en el dominio del tiempo tengo toda la historia de desplazamiento y yo lo que quiero es construir un espectro de toda la historia de desplazamiento me quiero caer con el máximo entonces a cada estructura le digo que me saque el máximo de la historia de tiempo ¿si? estas cuantas unidades va a tener es una matriz de 300 era una matriz de 300 por la cantidad de puntos que tenía la señal porque es en el dominio del tiempo bueno cuando vengo acá ya no tiene 300 por esa cantidad sino que tiene 300 en totales ahí tengo bueno un valor para cada estructura esto es abajo en la roca ahora si lo quiero sacar en la superficie y bueno acá lo multipliqué por la señal en la roca pero si acá lo multiplico por la señal en la superficie hago lo mismo por la superficie y entonces tengo cuánto es el espectro en la roca y cuánto es el espectro en la superficie y esto que están viendo acá en azul son los espectros cuánto se amplifica en la superficie el azul y cuánto en la roca abajo los edificios muy pero muy rígidos los que están acá y van a amplificar mucho en la roca los edificios menos rígidos que andan por acá amplifican mucho en la superficie y los que están por allá viejo ya no amplifican casi nada entonces esto es el espectro de respuesta a que a nuestro movimiento cístico que hemos cargado para estructuras entre 0 y 3 segundos de periodo ¿entendió? no la respuesta es muy fácil construirlo es muy fácil simplemente agregamos un subíndice más que es no lo calculemos para una frecuencia natural de estructura sino que agregamos para n cantidad de estructuras en este caso 300 para poder graficarlo nada más ¿sí? y esto antes acá seguía pero ustedes no tienen que seguir antes esto era el dato de entrada para el ejercicio que hicimos la semana pasada en TP4 por eso acá tengo acá unos valores que me terminaba robando y me terminaba transportando a otro trabajo práctico y ahora no me hacen falta porque se lo estamos dando como señal como archivo de ingreso de datos ¿sí? nos guardamos el registro en la superficie y se lo dimos de datos ustedes en el trabajo práctico ¿sí? ¿dudas? ¿se entendió? sí pregunten siempre porque es un curso de dinámicas dos hay gente que hizo dinámicas uno otras dinámicas y está más adaptada con algunos términos y acá se damos ya por sentado algunas definiciones que quizás ustedes no las queden tan frescas así que era importante repasar que era un espectro porque si no le van a intentar nada gente por mi lado no tengo mucho más si no tienen dudas consultas mandamelo por mail así lo veo así que bueno gente buena semana para todos nos estamos viendo la semana que viene bueno muchas gracias hasta luego nada más muchas gracias hasta luego chao hasta luego adiós adiós